Somos pueblo, somos nación, nación santa que Dios formó, sacerdosa de estilo y real, somos pueblo elegido de Dios. Somos pueblo, somos nación, nación santa que Dios formó, sacerdosa de estilo y real, somos pueblo elegido de Dios. Tú nos has congregado a nosotros, desde lejos tú nos has llamado y nos diste tu amor y grabaste, tus mandatos en el corazón. Somos pueblo, somos nación, nación santa que Dios formó, sacerdosa de estilo y real, somos pueblo elegido de Dios. Paz y bien amigos de Redescubrir, felices Pascuas para cada uno de ustedes, felices Pascuas para sus familias y Santa Resurrección en este tiempo en el que celebramos este gran acontecimiento de la nueva vida en Cristo Jesús. El Señor resucitó venciendo la muerte en la cruz. Él es nuestra esperanza, Él es nuestra salvación. Y este tiempo especial de Pascua, en el que hemos dado pasos concretos para sumergirnos en la nueva vida en Cristo, es un tiempo que nos invita a vivir mejor nuestra condición de hijos de Dios, a vivir mejor nuestra condición de bautizados. Por eso vamos a preguntarnos, ¿usted por qué cree en la resurrección de Jesús? ¿Yo por qué creo en la resurrección de Jesús? Y dejémonos ayudar de la siguiente canción. Yo creo en tu resurrección porque puedo amar, puedo reír, puedo abrazar a mi mayor enemigo y mirarlo en ti. Yo creo en tu resurrección porque tengo paz en el corazón, ¿por qué puedo entregarme a pesar de todo este dolor? Yo creo en tu resurrección porque soy feliz junto a ti, ¿por qué me amas tanto que hasta moriste por mí? Yo creo en tu resurrección porque puedo amar, porque tengo tanto, 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 tanto para entregar. Yo creo que tú, Señor, vivirás en mí. Yo creo que tú, Señor, vencerás en mí. Yo creo que tú, Señor, morarás en mí para siempre, para siempre, Señor. Yo creo en tu resurrección porque ni el dolor ni mi propio error, ninguna angustia podrás separarme de tu amor. Yo creo en tu resurrección porque todo lo puedo con tu amor, porque sé que cuidas de mi vida mejor que yo. Yo creo en tu resurrección porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección porque puedo amar, porque tengo tanto, 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 tanto para entregar. Yo creo en ti, Señor. Yo creo en la fuerza de tu vida. Creo que donde abundó el pecado, más sobreabundó tu gracia. Creo en la fuerza de tu pequeña semilla en nuestro corazón, que da el ciento por uno. Creo que vives en nosotros. Yo creo en ti, Señor. Yo creo en tu resurrección porque puedo amar, porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección porque puedo amar, porque tengo tanto, 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 tanto para entregar. En la realidad de la resurrección de Jesús en nuestra vida tenemos dos posibilidades. Una, quedarnos llorando en nuestra realidad del sepulcro vacío. O la otra, reconocer a Jesús vivo y resucitado en mi corazón. Dejémonos guiar por la palabra de Dios que nos trae hoy en el fundamento bíblico, el Padre David. Y permitamos que sea la palabra la que ilumine nuestra reflexión en este tiempo pascual. Amigos de Redescubrir, qué bueno nuevamente encontrarnos en el programa. Y en ese momento, a través del fundamento bíblico, poder entonces descubrir esa alegría, ese gozo especial que nos trae y nos comunica la palabra de Dios. Cómo se convierte la palabra en esa fuerza, en esa esperanza que necesitamos todos nosotros. El fundamento bíblico está tomado en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, versículos del 11 al 18. María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó hacia el sepulcro y ve dos ángeles vestidos de blanco, sentados. Unos, uno a la cabecera y otro a los pies del lugar donde había estado el cadáver de Jesús. Le dicen, Mujer, ¿por qué lloras? María responde, Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Al decir esto, se dio media vuelta y ve a Jesús de pie, pero no lo reconoció. Jesús le dice, Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Jesús, ella creyendo que era el jardinero, le dice, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo. Jesús le dice, María, ella se vuelve y le dice en hebreo, Raboní, que significa maestro. Le dice Jesús, Déjame que todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos, Suba a mi Padre, el Padre de ustedes, A mi Dios, el Dios de ustedes. María Magdalena fue a anunciar a los discípulos, He visto al Señor y me ha dicho esto. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Qué gracia tan especial este mensaje del Evangelio de San Juan y más en el contexto de la Pascua, celebrando, sintiendo ese gozo de Cristo resucitado. Este Evangelio que hemos escuchado en estos versículos, la aparición de Cristo resucitado a María Magdalena, nos enmarca dos momentos muy significativos, y son la experiencia del encuentro con el Maestro y la misión. La experiencia del encuentro con el Maestro lo resaltamos entonces en lo que ha sido la experiencia de María Magdalena, de esa vivencia, de ese encuentro con el Maestro. Recortemos cómo ella recibió entonces el amor, la misericordia del Señor, cómo recibió el perdón, y por eso se convirtió en fiel discípula del Maestro en todo momento. Y la contemplamos entonces en esa experiencia de renovación, de tristeza, ante la entrada del sepulcro, de ese llanto porque se han llevado al Señor y no sabe dónde lo han puesto, con la intención de querer recogerlo. Pero viene entonces nuevamente esa experiencia de encuentro con el Maestro, porque lloras a quien buscas. Y al pronunciar entonces el Maestro su nombre, María, ella con gran respeto responde, Raboní, Maestro. Y nuevamente entonces se da comprensión a esa gracia de lo que hace Jesús, el Maestro en la vida de cada uno de nosotros. Así como lo hizo en María Magdalena, una oportunidad, una vida diferente, una obra especial para su vida, así lo hace también con nosotros. Y esa es una primera invitación de la palabra en este tiempo pascual de resurrección. El encuentro con el Maestro le da a nuestra vida algo muy especial, muy significativo, nos llena de esa fortaleza. Y viene el segundo momento, la misión. Ella tiene que anunciar a sus hermanos lo que el Señor le ha comunicado. Ella tiene que cumplir entonces esa tarea. No se puede detener. Ve y anuncia a mis hermanos. Y María entonces cumple. María Magdalena cumple esa misión y esa tarea. Hoy nosotros también somos invitados al escuchar esta palabra. Cumplamos la misión del resucitado. En medio de nuestras familias, en medio de nuestros hermanos, anunciemos ese gozo y esa alegría, lo que Él hace con nosotros, que nada nos detenga, que no haya ningún obstáculo ante esa obra de anuncio de la presencia del resucitado en medio de nuestras vidas. De la resurrección del Señor Jesús solamente fue testigo la noche. Porque tenemos evidencias, el sepulcro vacío, los ángeles que se aparecen, la piedra corrida. Y le dicen a la mujer, ¿por qué buscas entre los muertos al que está vivo? Por eso vayamos a las fuentes de nuestra doctrina en el día de hoy para redescubrir qué significa la palabra resurrección. Cuál es como la importancia que tiene nuestra vida de bautizados, de cristianos, y cuáles son esos hechos históricos por los que ha entrado el gran acontecimiento de la resurrección del Señor en nuestra vida. Somos pueblo, somos nación, nación santa que Dios formó, sacerdosa, vestirle real, somos pueblo, aleluya. Aleluya es la palabra que identifica la alegría de la iglesia en este tiempo litúrico de Pascua. Recordemos que la Pascua dura 50 días que apenas estamos iniciando y que durante esos 50 días estaremos sobre todo mirando a la luz del libro de los hechos de los apóstoles ese misterio de la resurrección que anima, que alegra la vida de los cristianos. La palabra resurrección significa volver a la vida y eso es lo que de manera específica nosotros los católicos recordamos de Jesús. Ciertamente Jesús murió, pero también ciertamente Jesús volvió a la vida y volver a la vida es entonces lo que llamamos, lo que conocemos como resurrección. La palabra resurrección pues tiene sus raíces en el latín, resurrexio, que la lengua castellana traduce por resurrección, por levantarse, por volver, por retomar, por volver a la vida. La Biblia utiliza dos expresiones para referirse a ese acontecimiento en la vida de Jesús, palabras que casi que indistintamente utiliza San Pablo y San Pedro. Van a hablar de términos de resurrección y también de términos de exaltación. Dios Padre resucitó a Jesús, ese que ustedes crucificaron Dios Padre lo levantó, Dios Padre lo exaltó. Las expresiones de resurrección y de exaltación en Jesús tienen entonces ya una connotación diferente. Si nosotros decimos, confiamos en la resurrección de los muertos, confiamos entonces que volveremos a la vida, que retomaremos la vida. En Jesús, cuando hablamos de no solo resurrección sino de exaltación, estamos diciendo entonces que ese Cristo que murió, Dios Padre lo glorificó, lo exaltó, lo levantó, lo sacó de las ataduras de la muerte y de esa muerte y de esa resurrección hemos entonces participado todos nosotros. Decir que la resurrección es un hecho histórico, pues nos quedamos de alguna manera cortos con la expresión. Incluso con algunos teólogos decimos que la resurrección es un hecho metahistórico, que está más allá de la historia, porque es incluso un hecho que ni siquiera mismo la historia detalló en el momento en el que aconteció. Por eso está más allá del hecho sensible, está más allá de ese hecho concreto así que se pueda tocar, porque es algo que está allá, que está más allá del hecho histórico, pero eso no significa que no sea un acontecimiento histórico. ¿Por qué es un acontecimiento histórico? Porque la iglesia entendió desde sus inicios que lo más importante en la historia de la salvación fue, es y será, la resurrección de Jesucristo. No se ha dado, dice la palabra de Dios, no se nos ha dado a los hombres otro nombre distinto al de Cristo a través del cual nosotros podamos ser salvados. Y esa salvación se obró en ese hecho histórico de la resurrección del Señor. Ciertamente, en ese momento no hubo cámara alguna que lo pudiera grabar, no hubo ojo humano que lo pudiera ver. Incluso recordemos cómo en los albores de la resurrección inventan aquellos que habían crucificado y dado muerte a Jesús una historia, una leyenda. Le dicen a los soldados, digan que ustedes se quedaron dormidos y que vinieron de noche los seguidores de Jesús y se llevaron el cuerpo. Ese acontecimiento de la resurrección del Señor, ni siquiera los soldados mismos que estaban vigilando las puertas del sepulcro lo pudieron ver, porque es un acontecimiento que está más allá. Y cuando los libros de los evangelios nos describen que los discípulos se encontraron, que comieron, que hablaron con Jesús, más del hecho mismo lo que están diciendo es que ellos tuvieron una experiencia de encuentro con el resucitado. Y esa experiencia de encuentro con el resucitado les cambió la vida, les transformó su historia. Recuerden, por ejemplo, entre tantos pasajes que leemos el miércoles de la octava de Pascua, dos discípulos que iban tristes, aburridos, defraudados. Los discípulos de Emaús vuelven de nuevo a su tierra, vuelven desconcertados, vuelven desconsolados y el encuentro con Jesús resucitado lo reanima, le restituye la alegría. Y la iglesia entonces desde los inicios entendió, decíamos, que lo más importante en la vida de Jesús fue la resurrección. Y por eso atrás quedó el sábado del Antiguo Testamento y en todos los textos del Nuevo Testamento encontraremos que la comunidad cristiana empezó a reunirse ya, no en sábado, sino en domingo, porque el domingo aconteció, y lo más importante de la historia de Jesús, lo más importante de la salvación. Cristo resucitó, Dios Padre lo exaltó, Dios Padre lo levantó y nosotros somos testigos. Recuerden el gran mensaje de la palabra de Dios en el libro de los hechos de los apóstoles. Para nosotros hoy, en estos momentos de la historia, ¿qué significa entonces la resurrección del Señor? Siempre el católico tendrá presente que su vida se mece entre la muerte y la vida, es decir, entre el pecado y la gracia, entre el sepulcro y la resurrección. Y por eso siempre que nosotros, en cualquier momento de la historia, abramos nuestro corazón a la acción salvífica de Dios, obrada en Cristo, estamos trayendo al presente ese gran acontecimiento de la historia de la salvación. Cristo está vivo, Cristo ha resucitado, Cristo vive en medio de nosotros. Y por eso entonces, cada vez que nosotros permitamos que la acción de Dios obre en nuestro corazón, estamos de nuevo diciendo, Cristo ha resucitado y nosotros somos testigos de ese acontecimiento maravilloso de la resurrección. Así entonces nosotros, pueblo de Dios, nosotros cristianos católicos, convencidos que el acontecimiento más grande de la vida de Cristo transformó nuestra vida, podemos decir con el apóstol San Pablo, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe, vana es nuestra esperanza. Si Cristo no ha resucitado, somos los seres más desdichados del mundo. ¿Por qué los seres más desdichados del mundo? Porque no tenemos esperanza de vida futura. Somos los seres más desdichados del mundo porque nuestra vida terminaría como la vida de los animales, aquí en la tierra. Pero nosotros confiamos, esperamos, aguardamos con alegría y con fe, que Cristo que murió, transformó nuestra muerte y que Cristo que resucitó, nos dará también a nosotros la gracia, la fuerza de la resurrección. Queridos amigos amalfitanos y todos los que tienen la oportunidad de ver este programa Redescubrir, Dejemos entonces que Cristo nos siga transformando y resucitando. Y dejemos que todas estas expresiones de solidaridad, de acogida al otro, de oración por el hermano que sufre, de acogida cariñosa, incluso aquel que en algún momento nos haya podido ofender, sean los signos de que Cristo está vivo, de que Cristo ha resucitado. La muerte ha sido vencida en la muerte de Cristo y la vida ha sido glorificada en aquel a quien Dios Padre exaltó, a quien Dios Padre resucitó para que nosotros tuviéramos vida eterna. Aleluya, aleluya, aleluya. Es la expresión alegre de una iglesia que en estos momentos se regocija porque Cristo nunca muere, porque Cristo siempre está vivo y habita en medio de nosotros. Después de haber bebido a las fuentes de nuestra doctrina con el Padre Arnoldo, vamos entonces a mirar los testimonios de fe que nos traen algunas personas de nuestra comunidad en este día. ¿Qué tipo de testimonio somos nosotros de la resurrección de Jesús? ¿Somos testigos veraces o tal vez no estamos testimoniando la presencia de Jesús resucitada en nuestra vida? Vamos a ver qué nos cuentan estas personas de la comunidad. Yo creo en tu resurrección, Señor, porque tengo vida, porque tengo mis padres, porque tengo familia. Yo creo en tu resurrección, Señor, porque soy feliz, porque me ama, Señor. Yo creo en tu resurrección, Señor, porque puedo correr, reír, cantar, abrazar a mis seres queridos y amar. Yo creo en tu resurrección, Señor, por todas las bendiciones que me has dado, por todo lo que soy y lo que tengo. Creemos firmemente en tu resurrección, Señor. Yo creo en ti, Jesús resucitado, porque siento en mi vida la alegría de la resurrección. Tú eres el único capaz de mantener encendida la llama del amor en los momentos colmados de dolor. Yo creo en ti, Jesús resucitado, porque has llenado de júbilo el corazón de muchas gentes que sienten tu presencia. Yo creo en ti, Jesús resucitado, porque vives y habitas en mi ser, entregando tu vida en un madero, has vencido la muerte, como no creer. Yo creo en ti, Jesús resucitado, consuelo de mi vida, porque tú estás ahí, susurrándome al oído, no temas, yo estoy contigo y siempre estaré. Somos pueblo, somos nación, nación santa que Dios formó, sacerdoso destino. Si alguien le preguntara a usted, eres testigo de la resurrección de Jesús, ¿usted qué le respondería? Por eso vamos a dejarnos ayudar de la AFI para esta semana, a ver qué podemos nosotros, en qué podemos avanzar, qué podemos fortalecer, y qué podemos implementar para reconocer y reavivar en nosotros la presencia de Jesús vivo y resucitado. Vamos entonces a mirar esta AFI, esta fórmula para ir instaurando el reino de Dios en nuestras familias, donde estamos viviendo esta Pascua de una manera especial, donde estamos invitados a ser testigos de la presencia de Jesús resucitado para nuestros familiares, para los más cercanos. No olviden seguirnos por nuestro canal de YouTube, Parroquia La Inmaculada, y no olviden que Jesús resucitado es la libertad para el hombre que quiere vivir en libertad. Es el camino para el que se quiere poner en camino hacia el Padre. Que Dios los bendiga, les conceda una santa semana, y esta semana a ser testigos de Jesús resucitado en nuestro corazón. Bueno mis queridos amigos de Reescubrir, vamos a implementar el AFI para esta semana. Recordemos que el AFI es una fórmula, una fórmula para implementar, para implantar, para arraigar en nuestros corazones el reino de Dios. Entonces, avanzar. Vamos a avanzar. Somos testigos de la resurrección del Señor. Todos somos testigos de ese hecho grande, extraordinario, maravilloso, lleno de amor, de ternura que el Padre ha demostrado con nosotros, ¿cierto? Y es la resurrección del Señor. Sabemos que por la resurrección del Señor, nosotros alcanzamos la plenitud de la vida eterna. Por eso, avancemos nosotros esta semana, y todo este tiempo pascual, en el encuentro con el Señor resucitado. Sabemos que desde nuestros hogares, sabemos que por la situación que estamos viviendo, lo tenemos que hacer desde nuestras casas, pero que nuestra familia, nuestros hijos, hermanos, abuelos, los que vivan con nosotros, nos ayuden a encontrar a ese Señor resucitado. ¿En dónde? En ellos mismos, en nosotros, en nuestro corazón. El prójimo también es el Señor. El Señor también está en el prójimo, podemos decir. Entonces, qué bueno es avanzar en el encuentro con el resucitado. Y ojalá y no sea solamente en esta cincuentena pascual, en estos 50 días de Pascua, sino que también sea a lo largo de nuestra vida, a lo largo de nuestra historia. Oye, entonces, somos testigos y como testigos también queremos anunciar lo que atestiguamos. Por el bautismo somos testigos de la resurrección del Señor. El Señor nos hace partícipes de su vida eterna. Entonces, como testigos también queremos anunciar, así mismo como los apóstoles. Entonces, anunciemos a Cristo resucitado. Pero primero encontrémonos con Él, encontrémonos con nuestro hermano, con el otro, y con Cristo resucitado para poder anunciarlo, fortalecerlo. Muchas veces nosotros nos dejamos llevar por nuestras emociones y no por las convicciones. Resucitó el Señor. Qué dicha, qué alegría, qué gran esperanza para nosotros, ¿cierto? Pero nos quedamos solamente con la emoción, con la alegría, con la dicha de la esperanza. Entonces, tenemos que estar más bien convencidos, convencidos de que sí resucitó. Si nosotros nos convencemos que Jesús ha resucitado, vamos a tener el impulso, la alegría de anunciarlo. De anunciarlo a nuestros hermanos, de testimoniarlo, de ser testimonio de vida para los demás. Si Cristo ha resucitado para nosotros y nosotros nos convencemos de eso. Pero si solamente lo dejamos en la emoción, la emoción pasa, la emoción se acaba. La convicción es la que permanece, permanece siempre. Entonces, fortalezcamos nuestra convicción de que Cristo verdaderamente ha resucitado. Eso es fundamental para nuestra vida cristiana. Si nosotros estamos convencidos verdaderamente que Jesús resucitó, vamos a ser verdaderos testigos, discípulos, apóstoles del Evangelio de la Resurrección del Señor. Y lo podremos anunciar más plenamente. Entonces, fortalezcamos también esa parte de ser convicción. O sea, la emoción, los sentimientos muy lindos, hermosos, ¿cierto? Y los podemos sentir porque somos seres humanos y eso hace parte de nuestra propia naturaleza. Pero son pasajeros, eso pasa. En cambio, la convicción queda, la convicción permanece. Nosotros tenemos un deseo grande de anunciar a Cristo, pero muchas veces nos contenemos, muchas veces nos abstenemos de hacerlo. Por ejemplo, sabemos que por el bautismo, que la puerta que se nos abre al camino del cristiano, a la vida espiritual, a ser hijos de Dios, por el bautismo nosotros tenemos la misión de anunciar, de anunciar al Señor la pasión, la muerte, la resurrección, la vida de Cristo. Pero, como ya les decía, nos abstenemos por muchas cosas. Por miedo, por vergüenza, porque no tenemos tiempo, porque no perdemos, perdemos mucho tiempo, pues, anunciando al Señor. Señor, yo quiero que implementemos esta semana y también a lo largo de nuestra vida y de esta cincuentena pascual y de nuestro año y de toda nuestra existencia, implementemos el deseo de anunciar a Cristo. Somos testigos de la resurrección. Estamos convencidos que Él resucitó, pues, anunciémoslo. Eso es lo que Él nos pide. Seamos testigos de la resurrección, anunciándolo a nuestros hermanos, no solamente con palabras, sino también con hechos, con obras. Entonces, avancemos en el encuentro con el Señor, fortalezcamos nuestra convicción de su resurrección e implementemos nuestro deseo de qué, de anunciarlo. ¿Para qué? Para que nuestro mundo, para que nuestra vida espiritual sea cada vez mejor. Somos pueblo, somos nación, nación santa que Dios formó, sacerdosa de estilo y real, somos pueblo elegido de Dios. Somos pueblo, somos nación, nación santa que Dios formó, sacerdosa de estilo y real, somos pueblo elegido de Dios. Somos pueblo, somos nación, nación santa que Dios formó, sacerdosa de estilo y real, somos pueblo elegido de Dios. Somos pueblo, somos pueblo elegido de Dios.